Están pagando todas y cada una de las tropelías. Y ahora Eva se está haciendo lo mismo con Cuevo. Es increíble esto que está pasando otro rodillazo. Aguas, van a pillarlo. Foul, super foul, super foul. Piero, Piero lo tiene. Descalificado y se acaba esto. ¿Esto qué es? Esto no, está prohibido. ¡Esto! Otra vez ahí la escoria. Oye, es que ya los estoy llevando. Uno salió por entre el público y el otro persiguiendo las asistencias médicas. Es bien. Por más que hacen, nadie puede detenerlos. No, no los pueden subir a la ambulancia, Arturo. No puede ser eso, Andrés. Que les quede claro. Como dije. Sean super estrellas, la jerarquía que sea, o preliminaristas. No nos importa perder o ganar. Lo que importa es la huella de destrucción que vamos a dejar. Y eso va para todos ustedes. Y como lo dije, el holocausto en triple A apenas empieza. He dicho. Aquí aparece Conan. Ve nada más. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que estamos viendo? ¡A la tabla! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hacia atrás! ¡Wow! ¡Alberto cobra la venganza! El patrón Alberto vence a Brian Cage. Alberto, you haven't beaten me mano a mano. I'm challenging you for the Mega Championship title. En una batalla de rivalidades directa. Brian Cage contra el patrón Alberto. ¡Alberto! 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 ¡A ver, grita, grita! ¡Mira cómo está tratando al patrón Alberto! ¡No lo puedo atender! ¡Con la bota en el cuello! ¡No lo puedo!